...afiliados, que es en la que creemos, antes de someterlo a una asamblea de trabajadores. Y esta mañana nuestros afiliados han hablado y con un 79% de voto negativo hemos decidido que no lo vamos a firmar. A partir de ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, porque ya hemos recibido algunos mensajes de que el acuerdo tenía que ser unánime. No sé qué va a pasar, la pelota está en el tejado del señor Fiscar y de la Generalitat Valenciana. Pero quiero decir que CGT como sindicato y por la parte que me corresponde como comité de empresa no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje.